Creada en 2002, gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes, Teatrón se vuelca en toda su actividad artística, especialmente el teatro. La verdad es que empezamos haciendo teatro, casi exclusivamente, pero luego hacemos a todo, lo que sea para divertirnos. Porque eso yo siempre se lo he dicho a ellos, que yo creo que la gente habla bien y se lo pasa bien, porque aquí dentro, aquí arriba nos divertimos, disfrutamos muchísimo. Casi 50 jóvenes componen actualmente esta asociación. Guiñoles, pasacalles o cualquier actividad cultural es buena para que este grupo de jóvenes lo lleve a la práctica. En Mora el teatro prima mucho. Hay bastantes asociaciones culturales que se dedican al teatro, compañías, y bueno, el teatro se suele ver bastante completito, salvo raras excepciones. Lo más destacado son sus actuaciones en Navidades y el Festival Solidario en Primavera. Intentando llegar a todo tipo de público, hacemos una obra infantil, que suele ser un musical, hacemos una comedia, hacemos monólogos cómicos, tipo el Club de la Comedia o programas así, y lo haremos, creo que este año nos toca 8, 9, 10 de mayo. Sabia nueva para un movimiento cultural que tiene que continuar muy bien. Si me ven, si me ven.